Seguimos aquí vivos y viendo en guerra y no hay perdón Caminando en este bajo mundo donde no hay perdón En esta vida hay que saber cuando respetan los rangos Están los que ven el juego desde el banco y ya están los cobies Están los que cogen por culo a los rikis y los que escriben como Roby Y ya están los que al igual que ellos viven en penthouse y los que viven en el lobby Para mí esto es un hobby, me quito y estoy seguro de por vida Vieron el trance, se jodieron y vieron cantantes en su caída Siguen tratando y no les salen por más que traten Yo sigo en la zona de combate en esposa El trance sigue a un lado de la cara cuando lo retraten Fuerza no minta Humora de muerte en Ponce de mí se comenta Pero ando en un convertible dejándome ver pero nadie lo intenta Chamaquitos fronteando a las redes que quieren morirse pronto No fuerces conmigo, te saco la rap, colón que yo no sea de Toronto Yo me monto, yo no mando y si mando voy Y estoy que te mato, te clavo a tu puta y la preño cabrón o que se ponga un coin Yo soy de verdad hijeputa, soy el dueño del escándalo Tempo, la leyenda que le puso millones a Angelo Mis carbon con hipo, con extensiones mis equipos Con el full te hacemos la lipo, con más herramientas que hondipo Yo soy el prototipo, el fenómeno, el terror El que cuando me ven de frente su alma cambia de color Según los aquí vivos viviendo en guerra y no hay perdón Caminando en este barco mundo donde no hay perdón Yo no me hago responsable si no me soportan Yo siempre camino con Dios y con mi corta Porque lo malo siempre quiere hacerme daño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video